¿Qué pasa con el agua del norte? ¿Qué pasa con el barrio Nueva Esperanza 1? ¿Está sin agua y sin luz? Bueno, hablaba yo, porque estos días hemos tenido una, realmente, desde que ha empezado diciembre, tenemos unas semanas bastante agitadas, en el caso de la Nueva Esperanza, hablaba también con el ingeniero y me decía que están viendo, porque dicen que han colocado algunas cañerías, pero no tan correctamente, me imagino, montadas, y bueno, hoy día, lamentablemente, y por más que quisieran conectarse al pozo que ya está, no pueden, porque el caudal no le da, ¿no? Así que también, justamente, habría que gestionar un nuevo pozo, en la forma que se puede, realmente, puede habilitar ese come de agua, pero hoy no va a poder ser, pero me decía que justamente estaban trabajando en conjunto con el municipio, que van a poner este cañería, este grifo para agua así comunitaria, ¿no?, dentro del barrio, para dar una solución. El pozo demora mucho, ¿no?, mucho tiempo. Y va a tener su tiempo, aparte de que tal que se apruebe y todas esas cosas, va a llevar su tiempo, ¿no? Esperamos que ellos puedan, digamos, tener una opción de esperanza, ¿no?, de que va a tener solución. Y sí, por supuesto que la solución la vamos a dar, muchas veces quisiéramos inmediatamente, menos que menos hoy día, con los calores que se están pasando, me imagino la gente, y aparte la preocupación y la forma que, con semejantes calores, ¿no?, no teniendo agua para cualquiera es bastante complicado, y realmente yo se quisiera dar ya una respuesta, pero seguramente que la va a tener, ¿no?